Les recordamos que está totalmente prohibido fumar en el recinto, así como tomar fotos o pelotas. Dispone de un servicio de guardarropas para depositar sus cámaras. Asimismo, se encuentran abiertos a su disposición en el bar en la tienda de souvenirs. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, welcome to the reality of the event of the art of the world. Will you mind to the customer meetings with the work in the future? Take photographs and film it. You can deposit your cameras in the work. The bar and the social cover.